Hola, ¿qué tal? Esto es Entrevistas con Lucy Ángel. Hoy está con nosotros María Calderón. Bienvenida. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Cuéntanos qué hace María Calderón. Pues mira, realmente la búsqueda de María Calderón se ha encontrado con una serie de opciones, con una serie de personas y con una serie, pues, ahora sí que de objetivos que han decantado en que esté el día de hoy aquí. Desde hace un tiempo, pues, me anuncio como músico junglar de masas o algo así, porque me llama mucho la atención cómo a veces las personas sentimos que no podemos tener una participación en los asuntos colectivos o en los asuntos generales, ¿no? Independientemente de lo que son la política o lo que son todos los temas en los que a veces, pues, pensamos que no somos capaces de ninguna manera de mejorar nuestro entorno, ¿no? El cual también nos afecta. Las personas con las que estoy ahorita trabajando, tenemos el objetivo de crear momentos, de crear, no solamente para nosotros, sino para las personas que puedan ir a nuestras exposiciones, eventos y demás, pues, ver una perspectiva más humana, ¿no? Una perspectiva en donde digo que esto que me encuentro con el arte, que me encuentro con personas que han dedicado, pues, ya bastante tiempo de su vida a poder vivir sus sueños despierto. Esa frase creo que a veces es una muy trillada, ¿no? Pero que cuando se trata de ser participativo con los que a todos nos afecta, pues, siento que es como ganarse un poco el lugar consigo mismo, ¿no? En esta edición que estamos presentando de escultura y diseño industrial, queremos conjuntar, pues, diferentes piezas, que como te comentaba antes de la entrevista, son hechas a partes de piezas que conformaban otros productos con otros objetivos y que, pues, el día de hoy las reutilizamos para darle vida a nuevas formas, a piezas, que lo que queremos es que las personas, pues, puedan ser el artista de su vida, ¿no? O sea, que sepan que adornar cada rincón, cada pedacito, pues, habla de ellos y para ellos. Y nosotros lo que queremos es, pues, hablarles de esta libertad, de esta fuerza, de esta reinvención que todos podemos tener, ¿no? Y de sentirnos parte de que todos tenemos esas carencias y que todos tenemos la oportunidad de tener esas perspectivas. Otra de las cosas que incluimos en las exposiciones es, pues, darle entrada como que a diferentes, pues, voces del arte, ¿no? Lo que te decía, ya te contarán un poco más ellos acerca de sus piezas. Yo lo que hice fue un texto en donde lo único que quiero impregnar, pues, es esto todo que te digo, ¿no? O sea, el cómo soñar despierto, el cómo levantarse, el cómo poder ver a través de las manos, el cómo intentar comunicar a través de lo que sentimos, por ejemplo, yo a través de la voz o de un instrumento. Es, pues, eso, o sea, invitar de alguna manera a que las personas se den cuenta que creyendo en sí mismos, que creyendo en la capacidad que uno tiene de crear, realmente uno es el verdadero artista de su vida y el verdadero arte es vivir, ¿no? Y, pues, eso es lo que a través de esto de ratito que logramos en las exposiciones, pues, pues, queremos decirle a la gente, ¿no? Queremos mostrarle a la gente, queremos venderle a la gente, queremos invitar a la gente a que nos apoye, que nos siga, que nos critique muchísimo para poder mejorar y, pues, sobre todo que se enamoren de nosotros como nosotros estamos enamorados de que nos abran las puertas, ¿no? De poder vivir soñando despiertos y de cada día ir, pues, acometiendo más objetivos que, en general, pues, yo creo que es una bonita forma de ver el mundo, ¿no? Que mucho, muy difícil ya es de normal. Bueno, María, muchas gracias por la intervención, por la explicación de lo que vamos a encontrar y, además, pues, por invitarnos a la exposición. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Acropolis Multimedios y en Twitter, arroba Acropolis Medios.